¡Hola amigos y amigas! Hoy vamos a aprender a calcular el mínimo común múltiplo. Para conocer lo que es este concepto matemático debemos recordar primero lo que son los múltiplos. Los múltiplos de un número son los números que obtienes cuando multiplicas el número inicial por cualquier otro número entero. Vamos a verlo con un ejemplo. 10 es múltiplo de 2 porque es el resultado de multiplicar el número 2 por el 5. 15 es múltiplo de 3 porque si el número 3 lo multiplicamos por 5, el resultado es 15. Los múltiplos los usamos continuamente en matemáticas son muy importantes. Entonces, ¿qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo de dos o más números es el múltiplo más pequeño que estos números comparten. Hay varias maneras de conocer el mínimo común múltiplo de un número. Una de ellas consiste en calcularlo comparando los primeros múltiplos de estos números. Es decir, vamos multiplicando esos números por 1, 2, 3, 4, 5 y los anotamos para encontrar cuál es el múltiplo más pequeño que tienen en común. Mirad, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 8. Primero multiplicaremos el número 2 y vamos anotando sus múltiplos. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Con estos valdrá. Ahora vamos a calcular los múltiplos de 8 y los anotamos debajo de los múltiplos de 2 para compararlos. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. Yo creo que hasta aquí es suficiente. Ahora ya tenemos los múltiplos de los dos números y podemos ver cuál es el múltiplo más pequeño que comparten. Aquí tenemos el mínimo común múltiplo de 2 y 8. ¿Lo veis? El número 8 es el múltiplo más pequeño que comparten estos dos números. Calcular el mínimo común múltiplo de estos dos números es sencillo porque son números muy pequeños. Sin embargo, hay otra manera de calcular el mínimo común múltiplo que nos ayudará si tenemos que trabajar con números más grandes. Solo tenemos que descomponer los números en factores primos. Vamos a verlo. La descomposición en factores primos es el procedimiento mediante el que se hacen divisiones exactas de un número en las que el divisor es un número primo hasta que no se puede dividir más. Pero primero, ¿recordáis lo que eran los números primos? Son aquellos números que solo se pueden dividir entre sí mismos y uno para que el resultado de la división sea un número entero. Algunos de ellos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19… ¡Ya paro! Que si no, no acabamos nunca. Veamos un ejemplo. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de los números 50 y 75. Primero, debemos descomponer los números en factores primos. Su descomposición en factores primos se haría empezando a dividirlo entre 2, porque es el número primo más pequeño por el que podemos dividir el número 50, obteniendo un resultado exacto. 50 es un número par, y si lo dividimos entre 2, el resultado es 25. 25, en cambio, es impar, así que no lo podemos dividir entre 2. Tampoco podemos dividirlo entre 3 porque el resultado no sería exacto, pero sí entre 5, y eso nos da como resultado 5. El 5 no puedo dividirlo entre 2 ni 3 para que nos dé un número entero, así que lo vuelvo a dividir entre 5 para obtener 1 como resultado. Cuando llegamos a este punto, anotamos un 1 debajo del último paso para marcar que ya ha terminado la descomposición de este número. Hemos obtenido la descomposición de 50. Esto significa que 50 es igual a 2 por 5 por 5, o lo que es lo mismo, 2 por 5 al cuadrado. Ahora debemos realizar la descomposición en factores primos de 75. Vamos a ello. Al realizar la descomposición en factores de 75, comprobamos que es igual a 3 por 5 por 5, es decir, 3 por 5 al cuadrado. Una vez hemos descompuesto los dos números en factores primos, tenemos que aprendernos la norma del mínimo común múltiplo. La norma para obtener el mínimo común múltiplo de dos números cuando hemos realizado la descomposición en factores primos es la siguiente. Debemos seleccionar los factores comunes y no comunes elevados al máximo exponente. No os preocupéis que es muy sencillo. Vamos allá. Busquemos primero los factores comunes. En este caso, sería el 5. ¿Lo veis? Ahora tenemos que tomar el que esté elevado al mayor exponente. ¡Ah! Pero si los dos están elevados al mismo número. Ningún problema, entonces elijamos cualquiera de los dos. Ahora buscaremos los factores no comunes elevados al mayor exponente. En este caso serían 2 y 3. Casi lo tenemos. Para acabar solamente tendremos que hacer esta multiplicación. 5 al cuadrado son 25, 25 por 2 son 50 y 50 por 3 son 150. El mínimo común múltiplo de 50 y 75 es 150. ¡Guau! ¡Qué bien lo habéis hecho! Esto ha sido todo por hoy amigos. Espero que os sirva de mucha ayuda para resolver problemas futuros. ¡Hasta pronto! La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? ¡Imagina todo lo que puedes llegar a aprender! Suscríbete al canal educativo de Smile&Learn para aprender a la vez que te diviertes.